Llegas y te llevas todos los recuerdos, los momentos Todas las promesas que hicimos para ti no fue especial Contigo me fue muy mal Ay, cuánto te extraño mija Llegas y te llevas todos los recuerdos, los momentos Todas las promesas que hicimos para ti no fue especial Contigo me fue muy mal Rosas marchitando el tiempo sigue pasando la herida No has sanado desde que conmigo ya no estás Y no lo puedo asimilar Ya no puedo, ya no puedo aguantar cada día más Que de hora y hora de sangre se para, me mandan Voy a espinar Ya no puedo, ya no puedo aguantar y verte marchar Eso me daña, me quiebro por dentro No puedo, esto ya es final Esto ya es final Ahí te va, mija Ay, ay, ay Ay, 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 ay Me quiera Mi originated Dami El tiempo corre muy despacio, no hay modo de evitarlo Quisiera tenerte conmigo, poder mirarte una vez más Estas ganas me matan Y te vas con otro que el amor te promete doce Te notan la carita que nunca te ha brindado felicidad No lo puedes ocultar Y ya no puedo, ya no puedo aguantar Y cada día más el cora llora, desangra, se para, me mata Esto ya es el final Ya no puedo, ya no puedo aguantar verte marchar Eso me daña, me quebro Por dentro no puedo, estoy al final Ya no puedo, hasta la noche más Ya no puedo, ya no puedo aguantar Cada día más, el cora llora Le sangra, se para, me mata Esto ya es final Esto ya es final